Pues seguimos con la música, dígate que es un milagro, ok? Y dice así, ahí va ¡Aquí te digo que te quiero, vida mía! Pues tú bien sabes que ya no es poder Ya no es como antes cuando muchos te querían Porque te adorabas con todo mi corazón Pues voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y me quisiera Perdón que pido por decirle tantas cosas Que no al callarme se hace grande mi sufrir Poquita fe, poquita fe Yo te lo juro que tengo Poquita fe, poquita fe Poquita fe Es lo que tengo para volver a conocer Pues voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y me quisiera Perdón que pido por decirle tantas cosas Que no al callarme se hace grande mi sufrir Poquita fe, poquita fe Poquita fe, poquita fe Es lo que tengo para volver con usted ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?